Las alucinaciones son algunas de las manifestaciones clínicas más llamativas y también más conocidas por la cultura popular. Aparecen desde películas de Hollywood, libros, videojuegos, etcétera, etcétera. Y usualmente aparecen relacionadas con un trastorno psicótico, específicamente con la esquizofrenia. Pero ¿sabías que hay muchas otras enfermedades que pueden llevarnos a alucinaciones? Hola, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de seis enfermedades que no son la esquizofrenia en las que comúnmente podemos encontrar alucinación. Primero que nada, la definición. Una alucinación sería por definición una experiencia sensorial, es decir, que sentimos a través del tacto, vemos, olemos, escuchamos o incluso que tenemos la percepción de movimiento en el mundo y esta no es real o no está correlacionada con lo que sucede en la experiencia objetiva, es decir, más allá de nosotros mismos. Y usualmente la alucinación tiene que aparecer en respuesta a nada, es decir, no había nada ahí y aparece la sensación. Esto es diferente a una ilusión. Una ilusión es cuando sí existe una manifestación objetiva, es decir, algo afuera de mi cuerpo está sucediendo y yo lo interpreto diferente. Un tipo de ilusión sería, a todos nos ha pasado en la noche, de repente vemos un saco colgado y queremos ver a una persona cuando no hay realmente ahí una persona. Eso sería una ilusión y hay toda clase de ilusiones. Por ejemplo, también tendríamos la ilusión de que creemos que escuchamos algo cuando la persona dijo algo diferente. Esas serían ilusiones completamente normales. Y una vez más, la alucinación, no hay un estímulo externo, no hay nada y nosotros lo percibimos. No todas las alucinaciones van a ser causadas por alguna enfermedad. Las alucinaciones normales en personas sanas más comunes son las que se asocian al sueño. Y aquí tenemos alucinaciones cuando nos estamos quedando dormidos o cuando estamos despertando, siendo la más común de todas el hecho de escuchar que alguien nos llama, que nos llaman por nuestro nombre. Ya sea con una voz conocida, una persona que conocemos, pero que no estaba ahí realmente, o una persona completamente desconocida diciendo claramente nuestro nombre y llamándonos. Esto le pasa a prácticamente todas las personas en alguna ocasión, cuando están quedándose dormidos o cuando están despertando. Y de nuevo, estas no son una enfermedad, son completamente normales. Sin embargo, también vamos a tener diversas enfermedades que pueden causar alucinaciones. Y esto es, por supuesto, porque esta experiencia sensorial, nosotros ver cosas, escucharlas, sentirlas o cualquier otra cosa, a fin de cuentas, lo único que es, es energía eléctrica que está en partes específicas de nuestro cerebro. Y eso significa que si no hay nada en el medio ambiente, pero tenemos esa actividad eléctrica, por alguna razón vamos a tener, por supuesto, esa percepción. Vemos algo, escuchamos algo, sentimos algo, aunque una vez más no haya nada que está ahí. Y la primera causa de la que vamos a hablar, por supuesto, es otras enfermedades asociadas con psicosis, pero que no son esquizofrenia, dentro de la cual probablemente la más importante sería el trastorno bipolar. Cuando nosotros tenemos trastorno bipolar, en el cual estamos alternando entre depresión o trastorno de depresión mayor y manía, específicamente en la etapa de manía, que hay una hiperestimulación de nuestro cerebro y de la corteza cerebral, algunos pacientes pueden llegar a presentar alucinaciones. Estas alucinaciones pueden ser tanto alucinaciones visuales como auditivas, es decir, ven cosas y escuchan cosas que solo son reales dentro de su cerebro. Y, por supuesto, esto nos puede llevar a pensar que tienen esquizofrenia, que ya quedamos, es como la versión famosa y conocida, pero no tiene esquizofrenia, tienen trastorno bipolar. Una vez que cede esta fase de manía y vamos a un estado de ánimo normal o incluso a la depresión, pueden y usualmente desaparecen estas alucinaciones. Y así, de manera cíclica, se van presentando estas alucinaciones. De nuevo, diferente a la esquizofrenia, en la cual son mucho más constantes y usualmente en esquizofrenia las alucinaciones son más bien auditivas. Puede haber de otros tipos, pero auditivas son las más comunes. Número dos, hay algunas sustancias que nos pueden llevar a tener alucinaciones. Y esto es tanto sustancias cuando las estamos ingiriendo, aquí principalmente algunos estimulantes y, por supuesto, los psicodélicos nos pueden llevar a tener estas alucinaciones. Aquí tendríamos, por ejemplo, algunas cosas como las anfetaminas, el LSD, la mescalina y algunos otros psicodélicos. Estos pueden llegar a estimular de manera tan poderosa nuestro cerebro las anfetaminas a través del sistema dopaminérgico y los psicodélicos a través de serotonina y llevan a que se prendan estas áreas de la corteza cerebral y tengamos estas percepciones que no correlacionan con lo que está pasando en el mundo exterior, en el mundo objetivo. Y en el otro extremo del consumo, un paciente que ya tiene una adicción a una sustancia, particularmente a sustancias depresoras del sistema nervioso central, como, por ejemplo, el alcohol. Cuando dejan de consumir esta sustancia, tienen el famoso síndrome de abstinencia. Y este síndrome de abstinencia, por supuesto, se caracteriza por tener alucinaciones. Usualmente alucinaciones visuales y auditivas y usualmente son alucinaciones que causan mucho miedo, mucho temor, son muy feas. El ejemplo más extremo de esto es el delirium tremens, que es el síndrome de abstinencia al alcohol. Uno de los síndromes de abstinencia más graves y más mortales que existen puede llevar a una hiper excitabilidad del cerebro y a la percepción alterada asociada a estas alucinaciones. En el número tres tenemos las enfermedades neurológicas, cosas que directamente el cerebro no está funcionando de manera adecuada. Puede tener disparos eléctricos aleatorios, como en la epilepsia. Puede tener una masa que está comprimiendo el cerebro y estimulándolo, como en tumores cerebrales. O puede tener una pérdida de áreas cerebrales, como en las demencias y las enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer y tipo Parkinson. Todas estas van a ser muy amplias. Son muchas enfermedades de las que estamos hablando aquí. Por supuesto, no siempre que tenemos una enfermedad neurológica vamos a tener alucinaciones, pero puede llegar a pasar que un paciente que claramente no tiene esquizofrenia empieza a escuchar claramente voces que le hablan, que hablan entre sí, que están platicando. Vamos a tener también, por ejemplo, pacientes que ven sombras o ven personas. De manera muy importante, cuando nosotros tenemos alucinaciones por enfermedades neurológicas que no están tan avanzadas, dígase epilepsia y tumores cerebrales, usualmente el paciente sabe que no están ahí y que no son reales. Por supuesto, son reales en el cerebro del paciente, pero que no están en el mundo objetivo que perciben el resto de los seres humanos. A diferencia de las enfermedades mentales, por ejemplo, el consumo de sustancias, por ejemplo, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, en los cuales el paciente piensa y está convencido de que lo que percibe es real. Una vez más, en estas enfermedades neurológicas, el paciente sabe que eso no es real o sospecha fuertemente que eso no es real. Estas alucinaciones pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo, si tenemos un tumor cerebral, en la parte de la visión, pues vamos a ver cosas que no están ahí. En la parte de la audición, vamos a escuchar cosas que no están ahí. En la parte del tacto, vamos a sentir cosas que no están ahí, etcétera, etcétera. Lo mismo para la epilepsia, lo mismo para enfermedades neurodegenerativas. En términos generales, para que una persona tenga las alucinaciones, la enfermedad tiene que estar en su corteza cerebral, que es donde percibimos y donde procesamos toda la información de los sentidos. Y en términos generales, nosotros vamos a ver cómo van avanzando estas alucinaciones. Dependiendo de la enfermedad, si es un tumor, si el tumor crece rápido, pueden avanzar las alucinaciones de manera bastante veloz. En la epilepsia es un poquito más lento, conforme avanza lentamente esta patología y luego muchas veces se queda estancada. Y en las demencias, de nuevo, van a avanzar bastante lento y vamos a tener esta progresión característica de una demencia, que es a través de años. Ya que estamos hablando de demencias, por supuesto, esta afectación en la que vamos perdiendo, enfermedades neurodegenerativas, vamos perdiendo volumen cerebral y funciones cerebrales, vamos a tener algo relacionado, pero que no es igual, que se llama delirium y es la causa número cuatro de alucinaciones de este video. El delirium es un cerebro que ya está bastante frágil. Usualmente aparece en pacientes adultos mayores, es decir, más de 65 años, pero pacientes que ya están con muchas comorbilidades, que ya usualmente tienen poco peso, a lo mejor no caminan, tienen pruebas de los sentidos, etcétera, etcétera. En estos cerebros, entre comillas, frágiles, cuando los ataca diferentes cosas, desde una infección de vías urinarias, una infección pulmonar, que no comieron en su hora y entonces le da una hipoglucemia por algún medicamento, vamos a tener que el cerebro como que se desconecta y entonces tienen de manera súbita una progresión muy, muy acelerada hacia pérdida de memoria, hacia pérdida de la congruencia en los pensamientos y por supuesto a estas alucinaciones. Las alucinaciones usualmente van a ser visuales y auditivas. Son pacientes que se desconectan por completo de la realidad. De nuevo, de manera muy súbita, el paciente estaba relativamente normal. Incluso, por ejemplo, si tenía Alzheimer, a lo mejor se le olvidan ciertas cosas y demás, pero en general tenía una vida relativamente estable y normal y de la nada, el paciente empieza a ver cosas, a no reconocer a la gente, a creer que sus cuidadores lo están atacando o lo están poniendo en peligro, etcétera, etcétera, en un par de horas. Y de nuevo, este se llama Delirium. Es diferente a todas las enfermedades que hemos mencionado previamente. Usualmente es reversible. Una vez que el paciente se estabiliza, se le dan muchos medicamentos para estabilizar también los neurotransmisores, solamente antipsicóticos y se quita el problema original, la infección de vías urinarias, la infección pulmonar. El paciente regresa a su estado basal. De nuevo, un paciente frágil, pero que estaba más conectado con la realidad. El Delirium es bastante misterioso. No entendemos por completo cuál es el mecanismo fisiopatológico detrás. Sin embargo, es súper, súper común y en las personas que cuidan adultos mayores, seguro lo han vivido o lo van a vivir en algún momento y hay que estar preparados porque puede asustarse uno y pensar qué está pasando. De pronto se volvió loco, de pronto ya está completamente anormal y de nuevo es algo que si lo tratamos de manera adecuada es completamente reversible. En el número 5 tenemos las alteraciones de los sentidos y aquí particularmente tenemos la ceguera. Se ha visto en un circo llamado Charles Bonnet los pacientes que no tienen una capacidad visual adecuada, que básicamente son ciegos, cuando han pasado muchos años de ceguera empiezan a ver cosas. Estas cosas pueden ser, si el paciente en algún punto vio, es como el recuerdo de lo que estaba viendo. Los pacientes pueden ver imágenes de familiares que han fallecido, paisajes, colores, etcétera, etcétera. Pero no estamos seguros qué es lo que sucede aquí. Seguramente tendrá que ver con la activación de la corteza visual que el paciente no está usando demasiado por la ceguera que tiene. Y en este caso, así como en las alucinaciones por enfermedades neurológicas, el paciente sabe que eso no está necesariamente ahí o que al menos no lo perciben el resto de las personas. A diferencia de todas las otras causas de alucinaciones que he mencionado previamente, estas son probablemente las más benignas, en las cuales ni siquiera nos está diciendo que el paciente tenga alguna enfermedad. Solamente es una curiosidad que hace el cerebro y por supuesto no requiere un tratamiento y muchas veces ni siquiera requiere estudios más allá. Si el paciente, por supuesto, se siente bien y no tiene datos de otra enfermedad. Evidentemente, un paciente ciego también puede tener convulsiones, un tumor cerebral y demás. Si descartamos eso y el paciente aún tiene estas alucinaciones visuales, son completamente benignas y no es necesario ningún tipo de tratamiento. Y la causa número seis, también de las más más frecuentes, por supuesto, es una neuropatía. La neuropatía es el daño a un nervio, específicamente aquí estamos hablando de un nervio periférico sensitivo, de los que nos dan toda la sensación del tacto. Y aquí tenemos que estos pacientes, cuando el nervio no está funcionando bien, le decimos muchas veces en la consulta a los pacientes, es como un nervio pelado que empieza a disparar todo el tiempo en lugar de solamente cuando debería disparar. Y estos pacientes tienen alucinaciones táctiles. Aquí tenemos justamente que el paciente siente que algo le camina, siente gotas de agua o siente frío cuando realmente esa extremidad no está en el agua o, por supuesto, no tiene la misma temperatura que el resto del cuerpo. Esto nos está traduciendo literal un daño específico al nervio y si no se hace nada es muy posible que ese paciente progrese en algunos casos a una neuropatía dolorosa. Casi el 50% de los pacientes con neuropatías va más adelante a desarrollar una neuropatía dolorosa. Entonces es un buen indicativo estas alucinaciones sensitivas de que, por supuesto, ese nervio está sufriendo daño y tenemos que hacer algo para detener ese daño. Y con esto, ya lo saben, las alucinaciones no son solamente asociadas a la esquizofrenia y en algunos casos ni siquiera son una patología. Pueden ser algo completamente normal, aunque curioso, que esté haciendo nuestro propio cerebro. Por supuesto, en todo tipo de alucinaciones es bueno estar pendientes y consultar con un especialista, con un médico para estar seguros de que no es algo malo que se tenga que atender con algún tipo de tratamiento. Muchas gracias por ver el video de hoy hasta este momento. En la descripción van a encontrar, por supuesto, más bibliografía para que puedan estudiar acerca de este tema tan importante. Agradecemos, como en todos los videos, a los miembros del canal porque sus donaciones de uno o dos dólares al mes no son indispensables para hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás y van a encontrar también en la descripción del video un enlace para que se puedan unir también al programa de miembros y ven los videos antes sin anuncios y pueden decir también el tipo de contenido que estamos cubriendo. Gracias una vez más por ver este contenido. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.